Por tus caprichos mujer, por tus caprichos, por tus caprichos perdiste mi cariño Yo sé que nunca jamás tú me has querido, que fue un juguete nomás de tus caprichos Es una pena que seas tan caprichosa, por ser tan bella te creas una diosa Tú sabes bien que te amé más que a mi vida, pero mi amor se acabó por tus caprichos Tú sabes bien que te amé más que a mi vida, pero mi amor se acabó por tus caprichos Con tus caprichos te hundiste para siempre, ya no eres tú el amor de mis amores Y ya no me llores, que amarte ya no puedo, estoy cansado de ti, ya no te quiero Por tus caprichos mujer, por tus caprichos, por tus caprichos perdiste mi cariño Tú sabes bien que te amé más que a mi vida, pero mi amor se acabó por tus caprichos Por tus caprichos mujer, por tus caprichos, por tus caprichos perdiste mi cariño Yo sé que nunca jamás tú me has querido, que fue un juguete nomás de tus caprichos Es una pena que seas tan caprichosa, por ser tan bella te creas una diosa Tú sabes bien que te amé más que a mi vida, pero mi amor se acabó por tus caprichos Tú sabes bien que te amé más que a mi vida, pero mi amor se acabó por tus caprichos Con tus caprichos te hundiste para siempre, ya no eres tú el amor de mis amores Y ya no me llores, que amarte ya no puedo, estoy cansado de ti, ya no te quiero Por tus caprichos mujer, por tus caprichos, por tus caprichos perdiste mi cariño Tú sabes bien que te amé más que a mi vida, pero mi amor se acabó por tus caprichos